¡The legendary Yahoo! Esto es un poco lo que tenemos. Tiene aquí un saludo técnico. Rewind. ¡Que comienza la fiesta! ¡Mesa! ¡Mesa! ¡Mesa que vas a aplaudar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Control the best way, Jamey! Go! 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 Yeah! Yeah! Two! Yeah! Three! Four! Two! Three! 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 Five! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, llegamos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Muy bien, la vuelta. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!